Música Con mucha fuerza, señores y señores, vamos a recibir con un fuerte aplauso a... ¡El ama! Música Muy bueno, tío. Muy bueno. Buenas tardes, señores y señores, bienvenidos a Magic Show. ¡Woo! Música Parece Dios. Música 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 Vienen desde London y vamos a recibir con un gran aplauso a... ¡MEN IN COATS! Música Premios, entre ellos la varita de plata de Monte Carlo, tiene los premios Armonty, también Las Vegas y vamos a recibir con un fuerte aplauso, desde Francia, a... ¡MARENÍ! Música 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 No sé si me veo muy bien. Bueno, de vuelta al hotel. Ha acabado ya el espectáculo. Hasta chuli. Valery, cambios de ropa. Edama, grandes ilusiones. Hemos visto a Men in Coats, un número archireconocido en YouTube. Hemos visto a Miguel Gavilán, soberbio. Soberbio con su magia con palomas sin manipulación. Es una pasada. Y bueno, también hemos visto a Vladimir con un número bastante sencillo, pero también lleva muchísimo tiempo haciéndolo. Y Karim, Karim presentando el show. Muy bueno, sabéis cómo es Karim. Es un tío súper gracioso y con mucho toque de humor. Así que nada, esto ha sido el evento. Y ahora nos vamos al hotel y vamos a ver si salimos a algún sitio o algo. Porque aquí parece ser que no se sale a algún sitio. ¡Buenos días a todos! ¿Qué tal estáis? Estamos en el segundo día de Almusafes. Y bueno, me acabo de despertar a las 9 de la mañana porque hoy tenemos conferencia de Xinlim. Conferencia de qué más. Bueno, conferencia, luego lo cuento. Y lo que quería grabar hoy era, por la mañana, la inmundicia del hotel en el que estoy. ¿Vale? Porque esto es una inmundicia. El suelo está hecho una mierda. Porque ayer se me cayó agua el suelo. El pasé el este se quedó marrón. El baño... O sea, de dos sobres. Dos sobres de gel. Dos sobres. Y ya. Dos sobrecitos que da para un pechote. Nada más. Una toalla. Bueno, eso es normal, ¿no? Pero la tele, ¿qué me dices de la tele? Última generación. Ahí está. Un aire acondicionado de la era de Cuéntame. Y, bueno, las camas de la Mili. Las camas de la Mili. Un viento horrible que hace aquí. El desayuno que no me lo quiero imaginar. No hay wifi. O sea, hay wifi pero no llega a la habitación. Es una porquería. Y el desayuno. A ver qué tal está. Espero que me... y no me den una tostadita con aceite. Porque a mí me gusta desayuno fuerte. Y lo peor de todo, es que ahora es cuando lo vais a entender. Es que la habitación cuesta 75 euros en la noche. La doble. Ahí lo has escuchado. 75 euros. Que ni en el Ritz ni en el Palace. ¿Sabes lo que te digo? 75 euros. Dios mío. ¿Pero qué es esto? En fin. Bueno, que todo sea por la magia. Y vamos a ver si... Si el... La conferencia de Shin Lim. Luego tendremos también la gala por la noche. De cerca. Y el concurso. El concurso. Es ahora. Así que nada. Espero... Hoy es un día completito. Vamos a pasar por la feria otra vez. Pero bueno. Sobre todo hoy toca la gala. Las conferencias. Y van a estar muy 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 bien. Así que... Nos vamos a ver ahora en el... En la entrada y en la conferencia de Shin Lim. Bueno, estamos en la conferencia de Shin Lim. Eh... Va a empezar. Eso está a tope. Fijaos. Y... Ahí está Shin Lim. Ahí la tenéis. Y bueno. Vamos a ver qué tal la conferencia. Está bien preparado. Aquí tiene el producto de todo lo que ha traído. De Twitch. 52 SSS. Y bueno, vamos a ver qué tal la conferencia. Espero salir guay y no salir disgustado. ¡Shin Lim! ¡Sí! Porое... Tienes arrasadillas. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Perfecto porque ahora los reyes están encima de los aces, los aces están aquí. Y es perfecto porque ya, acaba la lista. Entonces, aquí... Pusco hacia adelante. Y esos son dos aces ahí. Entonces, imagínate, es como un match. Lo que pasa es que coges una cerdilla y la enciendes. Y quebrasas las figuras o los monedos. Bueno, ya acabo la conferencia de Shin Lim, la verdad es que ha encantado. No ha hecho todos los trucos que podía haber hecho, como los del teléfono y todos estos no los ha hecho, obviamente. Pero tampoco ha traído producto, ha venido con lo puesto, casi. Y se han vendido, de hecho este era el último y que me lo ha firmado y todo. Y tengo para vosotros una sorpresa. Tengo para el concurso una carta firmada por Shin Lim para que gane para vosotros. Así que, si no la habéis podido ver nunca, pues al menos vais a poder tener firmada una carta de Shin Lim. Y vamos corriendo al concurso porque va a empezar y no me lo quiero ni perder. Estoy a la carrera. Muy buena la conferencia, de verdad. Muy buen truco el switch, flipante. O sea, incluso cuando te lo explica, es una pasada. Bueno, vamos al concurso rápido. Adiós. Y tuiño. ¡Aplausos! 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 Un desafío a los más grandes ilusionistas. El mago se recrea, demostrándonos que son pañuelos de verdad. El enmascarado introduce un pañuelo naranja y un pañuelo verde en la misteriosa bolsa. Winael. El enmascarado introduce un pañuelo naranja y un pañuelo verde en la misteriosa bolsa. Bueno, ya estamos preparados para el lanzamiento, está en la calle, hace un poquito de viento, esto va a dar que hablar. Y nada, estamos aquí casi como tomando el café. Primera carta, Luis Gafón, preparado. Y menos mal que vamos a tirar cinco. Primera carta de lanzamiento, el turbina, bien, dos, tres, cuatro, cinco, ya, 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 ya. Me quedan dos para tirar, ya. Ya tengo las cinco cartas preparadas para ver qué pasa ahí. Borja, arriba Borja. Una. No entró. Dos. Tampoco entró. Tres ¡Ey! Que puede dar sorpresas esas cartas Buscando la posición Ahí, ahí, con el dedo mojado Cuatro ¡Qué desastre! Esa es la buena, dice Bebo ¡Gracias!